¡Hola, hola guapas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Y pues esta vez, ustedes ya sabrán por qué están aquí. Yo les traigo el video de un look que he estado haciendo toda la semana. Y este, que me encantó realmente, no sé, me parece que va muy bien con el color de mis ojos. Y es fresco, digamos, y da, o sea, un poco de color. No sé, me encanta, me encanta, me encanta la verdad este look que es este. Espero que lo puedan ver, a ver, sí, sí puedo acercárselo. Como siempre estaré viendo a la cámara, ahí. Bueno, es este look en colores rosa. Realmente yo usé dos colores, ahorita lo podrán ver. Y un delidiado con ojo de gato, ¿no? Y de veras, chicas, me encanta, estoy enamoradísima. Y por cierto, lo que están viendo, este maquillaje me lo hice hoy en la mañana. Y este, y llevo ya con el maquillaje, son las cuatro. Llevo con el maquillaje más o menos como ocho horas, más por ahí. Y, o sea, como pueden ver, sigue como intacto. De veras, yo creo que eso es gracias al primer de Elf, prebase de Elf, para las sombras que me compré por eBay, que soñaba con esta prebase. Y me encanta, por lo menos ahora. No sé cómo funcione con mucho calor, digamos, esta, o sea, en lugares donde hace mucho calor. Pero me encanta, me gusta y además no es muy cara. Bueno, a mí me salió más cara a lo mejor de lo que sale en Estados Unidos, que cuesta un dólar o algo así. Pero de veras, valió la pena. Y este, y no sé, a lo mejor otras cosas también tienen que ver algo con la duración de la sombra. Eso no lo sé, pero, o sea, me encanta. Y, pues, nada, chicas, entonces, si quieren ver cómo hice este look tan precioso, tan hermoso, tan fresco, yo diría, quédense a verlo. Bueno, chicas, para que el video no se me haga muy largo, ya puse mi base, que esta vez es esta, la estoy probando. Es nueva, digamos, esta base. Es de Catrice Photo Finish 18 Horas Liquid Foundation. Y es el tono 010 Sand Beige. Es el más clarito que yo pude encontrar. No sé si haya más clarito. Bueno, 010 parece que ser el más claro, ¿no? Y pensé, al probármela en la mano, pensé que iba a quedarme muy oscura, pero me quedó bien esta base. Yo se la vi antes muerta, que es el Rivel, si no me equivoco. Y habla muy bien de esta base y me dieron ganas de probarla. Y me la compré y, este, digo, yo la llevo ahora y, este, no sé, me parece, ay, sorry, este, me parece una base bonita. Queda muy bonita en la piel, queda como mate. Y esto es lo que, lo que me gusta realmente. Y esto dice que, esta, donde le decía, all free, es decir, sin aceite, o como se dice, ¿no? Entonces, bien. Luego, ahora lo que voy a hacer es ponerme esta prebase para los párpados de Elf. Seguramente ya lo conocerán. Es la Shear. Un poquito. Así. Aquí también. Y ya, por cierto, me puse aquí en mis ojeras, este Illuminating Power, Highlighter Power, ¿cómo se dice? Highlighting Pen de L'Oreal, Lumi Magic. Me gusta mucho realmente este iluminador que es así. Y, este, me gusta mucho realmente. No sé, ilumina muy bonito mi, este, mi ojera. Claro, lo puedes poner en donde quieras, yo lo pongo aquí y me encanta. Ya hice mis cejas con, con este kit de Catrice. Ya tengo video de, como hago mis cejas, que, pues, tampoco hago gran cosa. Ah, usé este corrector donde lo necesitaba, es el Ivory 0010 de, 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 Rimmel. Y, bueno, lo que vamos a estar haciendo ahora, que voy a ponerme este color tattoo de Maybelline. Y, este es la 65, número 65, Pink Gold. Es un, una color tattoo preciosísima, chicas. Bien bonita, la verdad, este, me está encantando. Ah, bueno, es este color precioso, chicas, precioso. Y, a ver, creo que voy a acercar tantito a mi cámara para que puedan ver mejor. A ver. Y, bueno, entonces, con mi dedo anular, la estoy poniendo, espero que puedan ver el color, es precioso. Y pongo un poquito más, para, pues, para que se vea, ¿no? En el párpado móvil y aquí en el lagrimal también, quiero tantito. Y, es un color precioso, chicas, así, solito, se lo ponen en verano. Y, este, un poco de Rimmel y a la playa, las que viven cerca de la playa. Bien, luego, ahora, lo que, o sea, lo que le da un color preciosísimo a este look, es un color que tengo en una paletita. Y, es que, de veras, yo no, pensé que me iba a encantar tanto. Pero, es esta paletita, que la tengo desde hace un tiempo ya, de, no es una paleta conocida o algo así. Creo que es de Quiz Cosmetics. La paleta se llama Cherry Pearl Panoramic. Y, es la, la número 01. Y, tiene estos cuatro colores preciosos. Dos como morados, como peach, este, ¿cómo se dice? Durazno. Y, otro como rosa, 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 ay, perdón. Rosa, eh, coral. No sé cómo se vea, a lo mejor más anaranjado, pero es como rosa coral. Y, este es lo que, el que vamos a usar. Es un color precioso, miren, chicas. Preciosísimo, miren, qué color. Bueno, entonces, lo estaré depositando en mi párpado, párpado, párpado móvil. Así, así, a toquecitos. A lo mejor algunas se estarán preguntando, ¿y por qué esa chica siempre hace, eh, lux en su párpado o su ojo derecho? Que no sabe hacerlo en el izquierdo, así que lo sé hacer, ¿no? Pero, este, se me hace más cómodo, porque sí voy a maquillarme, hice creo que uno maquillándome este ojo, pero sí, o sea, tengo el espejo aquí, entonces voy a cubrir, ¿no? Y se me hace incómodo, me parece que pueden ver mejor cuando me estoy haciendo este ojo. Entonces, pero algún día, a lo mejor me acomodo de alguna manera y lo hago en otro ojo. Bueno, chicas, entonces, queda así, bien bonito el color, chicas, precioso. Y ahora vamos a trabajar con otra paleta, con otro color, que es, ahorita, a ver, no sé, no quiere abrirse. De esta paleta de Sleek, de la Respect, me encanta, ya ustedes lo saben. Y vamos a estar usando el color rosa que ven en la esquina. Es este color rosa muy llamativo, muy vivo. Y no se espanten, chicas, no se espanten, porque, bueno, lo voy a aplicar con esta brochita que me tiene enamorada. Es de una marca que se llama Marion Note, Marionette, no sé cómo se diga esta marca. Entonces, aunque lo tomen así y parezca muy vivo, es que lo vamos a difuminar y todo va a estar súper bien. Miren, lo deposito aquí el color y lo que hago es extenderlo hacia dentro, digamos. Y así lo estoy difuminando y mezclando con el color anterior, es decir, con el color del párpado móvil. Y así lo voy difuminando, como pueden ver, dando así como vueltas, como se dice, círculos, ¿no? Movimientos circulares para que no se me quede, claro, si quieren algo más vivo, pues adelante. Pero yo con este efecto, ay, más que feliz, ¿no? Espero que puedan ver. Y así a la vez difuminamos esta, o sea, para que no se queden cortes entre los dos colores. Miren qué precioso. Y ahora lo que vamos a hacer es poner, iluminar nuestra, debajo de la ceja. Y voy a usar este color vainilla. No sé si lo puedan ver, pero ya, ya, o sea, lo he estado usando mucho y me encanta ese color. Y vamos aquí. Y también difuminamos. Con este color vainilla también difuminamos, pero esta vez ya el color, el color rosa. Espero que lo puedan ver. Y el mismo color rosa vamos a aplicar, yo voy a delinear mi ojo. Ahí inferior, párpado inferior. Las que me siguen ya saben que yo no sé de delinear, delinearme, este, la línea de agua o cómo se dice. Porque, no sé, no me gusta simplemente. Así a la natural me gusta más, no sé. Además es línea de agua, no sé. Yo tengo ojos muy sensibles realmente, entonces, pues prefiero no meter nada ahí, ¿no? Realmente dentro del ojo. Entonces, ahí, así, ¿no? Difuminamos tantito. Con la misma brochita. Y con la misma brochita, solo del otro lado, voy a poner un poco de color, este, como blanquecino. No es blanco porque el blanco es este, pero sino este. Lo vamos a poner tantito en el lagrimal. Difuminamos. Para iluminar, es decir, ¿no? Ahí está. Espero que puedan verlo. Y lo que nos queda ahora es delinear el ojo. Y esta vez, como pueden ver, hice ojo de gato. De gata o cómo se dice, ¿no? Delineado, así. Me encanta. Bueno, me parece que me queda muy bien este delineado, pero a veces me da flojera. Hacérmelo. Oh, de veces, en cuanto quiero cambiar, ¿no? Algo, digo, mi maquillaje. Y, este, bueno, voy a delinear mi ojo con este delineador de Wet n' Wild, que tuve suerte de encontrar aquí, pero ahora ya no encuentro los maquillajes de Wet n' Wild aquí. Bueno, los había encontrado en una tienda, pero ahí ya tampoco lo tienen. Y es de Megaliner Liquid Liner. No tiene, creo que ningún número. Bueno, sí, E865 Black. Bueno. Y, entonces, pues, es todo un arte, chicas. Ustedes ya saben. El hacer el delineado. Y, pues, yo, o sea, realmente lo que hago es... A ver, espero que puedan ver. A ver cómo le hago para que pueda. Empiezo por aquí, por el centro. Y voy delineando. Luego hago un rabito. Bueno, una línea. Como, como digo, como si extendiera esta línea del párpado inferior, ¿no? Y las conecto. Claro, no siempre me sale tan bonito este rabito. O así, o sea, digo, no siempre sale como yo lo quisiera. Pero, pues, hago mi mayor esfuerzo. Y, pues, luego termino aquí. Y es mejor no hablar, claro. Cuando uno hace su delineado. Siempre pueden, este, corregir. Claro, pero, o sea, corregir tantito. Porque si van a estar ahí corrigiendo y corrigiendo, pues, va a salir, ¿qué sabe? Un rabo. No rabito. Ahí está. Lo pueden hacer más grueso, más delgado, como quieran. Ya cada quien según su gusto, ¿no? Y, este, y también lo pueden hacer con un delineador en gel, por ejemplo. Me gustan estos. Yo uso estos. Tengo unos en gel también. Que, de hecho, uno creo que es de Cadriz. Y, pues, así queda. Si ustedes quieren, pueden poner un poco de color. Aquí, color oscuro. Por ejemplo, podría ser este, como color vino. ¿No? O uno a marrón negro, si quieren, también. ¿Por qué no? De hecho, voy a poner, creo, tantito. De color cafecito. No más un poco. Creo que ni se nota, pero bueno. Y, pues, lo que sigue es el rimel. Voy a usar estos dos. Este azul de Rocket Volume, que me encanta. Y, para hacerlo waterproof, ¿no? O a prueba de agua, me pongo este. Yo no sé de ponerme 50 capas de rimel. Pero, bueno, para hacerlo a prueba de agua, pongo este de Volume Mill Lashes de L'Oreal. Porque aquí no encuentro el de Rocket de, este, con, a prueba de agua. Y, bueno, ustedes ya saben que es mi favorito de los últimos meses, desde que lo encontré. Porque deja las pestañas muy bonitas, largas. El cepillo, tal vez, no me gusta tanto, digamos. En el sentido de que es muy grueso. Al final. Pero, ay, me manché. Pero sí, sí hace su trabajo. Esas cosas pasan, chicas. Pero, se arregla. Y, bueno, así. Si quieren, pueden poner rimel en, en las pestañas inferiores también. Yo, realmente, casi no me pongo rimel, rimel en las pestañas inferiores. ¿Por qué? Y, ¿por qué me pongo este rimel a prueba de agua? Porque me lloran bastante los ojos. O sea, ya acabo de decirles que es. Tengo ojos sensibles. Entonces, para no llorar todo el rimel, para que no se me corra. Y, este, pongo este rimel a prueba de agua. Además, no sé, con este rimel también puedo acceder a, de repente, a los lugares, a las pestañas, a las que tal vez no pude acceder con el otro. Porque tiene el cepillo diferente. Y, este, y, pues, nada. Así queda el ojo. Espero que lo puedan ver muy bien. Chicas, así está. Ah, creo que no se me ha olvidado nada. Ahora vamos a hacer, a alejar. Y, pues, lo que nos falta y lo que ya hice realmente es, pero voy a poner un poco más. Entonces, con esta, bueno, yo lo puse con esta brocha de Sigma, para la cara, para blush. Me puse, para que, para no ser, o sea, que, para que toda mi cara no esté cubierta de puro color rosa. Yo escogí este bronzing powder de la marca UMA. Que me gusta. Es un color clarito, bastante claro, digamos, bronzer. Y tiene como unos destellos. No sé si lo puedan ver realmente. Pero tiene destellos, pero muy así finitos. Y, no sé, me parece que queda muy bonito. Es como doradito, no sé. Me parece bien bonito. Y entonces, pero claro, si quieren, adelante pueden poner... Hot senderíos. Poner un, este, un blush... Rosado, por ejemplo. Pero yo quise algo, o sea, algo diferente, ¿no? Porque para que el color rosa, el que llame más la atención, para que sea, o sea, que sea el de los párpados. Y, bueno, si quieren pueden iluminar. Pero yo esta vez no voy a iluminar porque este bronzer tiene un poquito de destellos. Entonces, no voy a iluminar mi cara. Y, pues, en mis labios tengo un rosita muy así bajito. Que es este labial de Maybelline, de la colección Whisper. Y es el número 160, Rose of Attraction. Y lo combino con este gloss, que es de Essence XXXL Nudes, se llama. Bueno, la línea o qué es. Y este gloss, a ver si tiene algún nombre. Sí tiene, pero no se ve. Creo que es el número 03, Nude Kiss. No sé si lo puedan ver, pero es 003, Nude Kiss. Y también es rosita, ¿no? Y, pues, nada. Así queda el look. Creo que no se me ha olvidado nada. Y, chicas, espero que les haya gustado porque a mí me encanta. Yo me siento muy bien. A lo mejor a algunas de ustedes no les gusta el color rosa en los párpados, en los ojos. O sea, sí que hay que tener cuidado con los colores rosas y rojos en los párpados. Y más si tienen los ojos rojos porque los puede poner aún más rojos. Y se pueden ver cansadas con colores rosas y rojos. Pero, este, a mí en este momento me está gustando este maquillaje que descubrí, digamos así. Y, este, no sé, lo seguiría, me lo seguiría poniendo, creo. Y, este, y espero que alguna, alguna de ustedes lo haga en sus casas. Digo, con colores algo parecidos. Uno coralito, otro rosita. Y, este, nada. Y, pues, que me dejen saber qué tal. Si les gustó o no. Y, para terminar este video, les quiero mandar muchísimos besos a todas, todas mis suscriptoras viejas. Y, a las nuevas, les quiero dar una bienvenida también, digamos, ¿no? Agradecer por suscribirse. Y, las que me están viendo por primera vez, pues, les invito a suscribirse a mi canal. Tengo videos de todo, chicas. Chicas de maquillaje, de cocina, de outfits, este, de favoritos, hauls y etc. Pueden encontrar, cada una de ustedes puede encontrar lo que les guste más. Y, pues, todo lo hago de todo el corazón. Comparto cositas que me encantan, que me emocionan, que me gustan, que me hacen el día, la vida, ¿no? Y, que me gusta compartir con ustedes. Y, muchísimas gracias, de verdad, por su apoyo incondicional. Por sus comentarios que me animan, que me hacen el día. Muchísimas, muchísimas gracias a todas, saludos a todas, besos a todas, abrazos a todas. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!